Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que cosa es el Takata Te gusta el Takata A mi me gusta cuando las mamitas hacen Takata Takata Pro Takata Mira como dice mi Takata Que empieza la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube con volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Romana esta fiesta Takata Oye Para la gente que le gusta el Takata Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el Takata Que a todos les gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Inventa una cosa nueva La house Takata Pro Dale mamacita con tu Takata Dale mamacita Takata 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 Mira como dice mi Takata Que empieza la fiesta Takata La gente bailando el Takata Todo el mundo gritando Takata Sube con volumen de Takata Mueve tu culito Takata También el pechito Takata Que empieza la fiesta Takata Takata